Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero solo soy Yo soy como el chile verde, llorona y picante, pero solo soy Ay, de mi llorona, 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 te da mal Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Lápame con tu reboso, ay, llorona, porque me muero Lápame con tu reboso, ay, llorona, porque me muero Lápame con tu reboso, ay, llorona, llorona, llorona Lápame con tu reboso Lápame con tu reboso, ay, llorona, 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 llorona Lápame con tu reboso, ay, llorona, 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 de aso염弹で Y aunque la vida me cuesta, yo no hay La vida me cuesta, yo no hay La vida me cuesta, yo no hay